Grupo Eclipse presenta Tercera llamada, tercera llamada Comenzamos Vuelve renovado El set de la noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense que Marta está en Eclipse del inicio Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en diez meses se van a la chingada Ay, se gastaron esas porquerías Madre, pero ¿cuánto habrán gastado en sillas, en escenario, en pantallas En grupo, camisetas, en peluchitos Un derroche de dinero Se ve que los políticos tienen cargada su bolsa Sí, pero de recursos que pagamos los güiros Porque ellos ya no pueden decir nada Porque Macachi Peck para todos Macachi, shut up dog No pueden hablar Y el único que habló fue un perrito que se atravesó Para darle una guisada de despedida al panzón de la marinela Tremendo jamón está ahí arriba Cómo se me han todas esas chuletotas El 2 de junio y cualquier día te como gordo Se ve que tiene tremenda morcilla La empella se ve sabrosa Te voy a dejar una guisada de recuerdo Te voy a marcar como territorio Azúcar mi negro El negrito de la salsa Y un negrito bailarín De bastón y con bombín Ay, que se lo claven Que se lo claven en el ojal No sé cómo era esa madre Pero ahí tenemos a Rolando Zapata Mare Flamante Exgobernador Mare Quien sé qué quiere hacer Pero algo ha de hacer Porque quitó su plus Y se puso camiseta Para salir a bailar con las doñas Con tal de convencerlas Ay, yo no sé de qué las va a convencer Los güiros estamos convencidos Oiga tía En caso de que yo no gane ni más Si me das chance La neta Sí, yo te deshiervo Ah, tío, lo que sea Te deshiervo, princesa Claro que sí Es más, te llevo al supermercado Puedo, quiero Es chofer de lo que sea Ya hablé con Macta también Para que, no sé Para que yo le encargue Sus alpargatas Y ese que su frente Ay, Diosito Que llueva Que llueva Para que salgan las sombras De las matas Para que salgan las hojitas Ay, pero bueno Es lo que esperamos Que florezca el árbol Tenemos que hacer La conciencia Y la cámara De los empresarios De esas mares de Yucatán Están diciendo Que si vas a ir a votar Este próximo 2 de junio Vas a traer una rifa Que tienes que llegar Con tu dedo manchado Así de esas mares De la tinta indeleble Para que deshiervos Al sorteo De una flamante camioneta Y, mae, no, no cualquier Pineda, no Camioneta Amphibia Camioneta Que puede ir sobre el agua Sobre la tierra Y sobre donde quieras Velo, veelo Para muestra un botón Aquí en Echeck La primicia La primicia Camioneta Amphibia De regalo Este regalo Es para todos los ciudadanos Que cumplan con su deber Y los restaurantes Y todos los comercios Que estén afiliados A la cámara De los comerciantes De la Así Su vehículo Amphibio Muestra tu teto manchado Y te lleva a tu vehículo Amphibio Para que puedas pescar Con aire acondicionado Y aquí en Echeck De la noticia Nos damos a la tarea De tratar de localizar Todas las boletas Electorales Que se perdieron Entre ellas Algunas para gobernador Vamos a ver aquí En el INE Que nos dicen No sé No nos dicen nada Donde Chicago Quedó esa papelería Por Dios Y no es que nos interese mucho Pero se gastó el papel De baño en la casa Y total Si hay que cagarla Pues ni modo Lo hacemos Es que jefe Tengo que avisarle Que chale Como fue el aniversario 39 del Gabin Fuimos Y man Perdimos Las boletas Que hacemos Que procede May Está chingón Porque como están capacitando A toda esa gente Que va a hacer El cuento Y sobre todo Tenemos que entender Que eso es el prepucio Que es lo más importante El prepucio Que es lo que les gusta mucho A los gurus El prepucio Para que Para que sepan Quien va así En el conteo rápido Del prepucio Eso es lo que le están diciendo El prepucio El precuento De los pudiantes Que supudieron Y el prepucio Va a salir pronto A ver gente Es fácil Ok Solo quiero que Lo cuenten Lo pongan en las actas Y del escrutinio Y lo van a mandar Porque recuerden Que el prepucio Es lo más importante Para que la gente Estén bien informada Y disfruten el prepucio Desde el principio Y aquí no estamos entrenando Como se están entrenando Los políticos Acabo de descubrir En las casas de campaña Que es lo que están haciendo Porque si gana El que debe de ganar En cada casa de campaña Esto es lo que están haciendo Para dar los agradecimientos Eso sí Que Venga todo El chupetín incluido Vean cómo se están entrenando Los políticos El que va a ganar Esto tiene que hacer Si gano Si gano ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Así tengo que esquivarlo? ¿O tengo que hacerlo? ¿O vas a sacar algo Para que yo más? ¿Qué? Famila Y a través de la lente De Clipset TV Televisión Streaming Estuvimos recubriendo Y recorriendo Junta con todos estos Sanabaganes Lo que estuvieron haciendo Y este próximo 2 de junio Este domingo Que tenemos aquí en puerta Tenemos todos nosotros Un compromiso Como ciudadanos Como mexicanos Y yucatecos De salir Y llenar Todas las casillas electorales De refundir Lo que quieras tú Y poner en tu boleta electoral Hazlo tú Lleva a tus hijos Y enséñales Esa responsabilidad cívica Que tenemos todos nosotros ¿Para qué? Para que dejarles Mejores seres humanos A este hermosísimo estado A nuestro hermosísimo país Y esta república federal Que nos ha costado Un chingo de trabajo La fiesta de la democracia Es este próximo domingo 2 de junio Sal a votar Allá nos vemos A votar sea dicho ¡Suscríbete! 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 Grupo Eclipse Presentó ¡Suscríbete!